Soy Gabriel Entezano de Perú y voy a estudiar Negocios Internacionales en Rusia. El idioma ruso es aprender un idioma nuevo como aprender toda una nueva cultura de un país. Eso es lo que me motiva más a seguir aprendiendo y lo que me emociona más al ir a Rusia y poner todo a prueba, todo a mis instrumentos. Yo pensé que al principio iba a ser difícil, así que sí, a todos mis perspectivas. Pero de una manera que te hace que te sobreesfuerces a ti mismo y te des cuenta de que al final no es tan difícil. Así que incluso me ha llegado a desaparecer fácil algunas veces, pero me ha dado cuenta de que no es tan difícil. O sea, uno piensa 33 literas en el cero ruso, muchos símbolos diferentes, algunos les da el cambio de significado. Y piensan que es tipo aprender chino mandarín o japonés solo porque tiene más símbolos. Pero lo curioso y sonroso es que cada letra se pronuncia en todas las palabras. Y eso para mí lo vuelve más fácil que otros idiomas. Bueno, y tengo que respetar algo muy importante de su cualidad, más importante de este profesor, que es la paciencia. Y que su forma dinámica de enseñar llama al alumno a querer aprender y a escuchar. Pero de nada a ser tener mucho conocimiento si no sabes cómo estás metiendo, si no sabes cómo hacer que el alumno se interese. Esa dinámica, ¿no? Y sobre todo el ruso es un idioma difícil, ¿no? Hay gente que se le hace más difícil que otros y pregunta el mismo tema uno y otro adentro y cada veces. Bueno, la profe, lo sorprendente que es, es que cada vez, cada una vez de estas veces le responde con una sonrisa. Y nunca pierde la sonrisa en cada pregunta que responde o en cada aclaramiento que da. O sea, siempre mantiene esa buena vibra y hace que nosotros también nos mantengamos de esta manera. Y así se aprende más rápido, así hay más confianza al hablar, al exponer, al participar, ¿no? Para poder aprender más. Yo lo caracterizaría como algo constante. Soy de las personas que piensan que si no eres constante en algo, no lo vas a poder perfeccionar. Y bueno, este curso tiene que ser constante. Es constante. Y bueno, este curso tiene que ser constante. Y bueno, este curso tiene que ser constante. Y bueno, este curso tiene que ser constante.